¿Cuáles son los criterios para los cambios de la fase? Porque aún cuando se han anunciado no todo el mundo entiende cómo se traduce. Y tuvimos en cuenta los objetivos, es decir, cómo nosotros con el país iban a proyectarse los objetivos para esta nueva etapa, para cada una de sus fases y llegar a la normalidad en la vida del país de manera gradual y asimétrica era un elemento clave. Es decir, podríamos estar pasando varios municipios, podríamos estar pasando varias provincias en diferentes fases, como está hoy en día, y no tendríamos que pasar todo el país. Como mismo en algún momento, si hay que tomar alguna decisión por un evento que podamos tener, también podrá ser, no todo el país tendrá que pasar a una fase inferior o superior. Evitar nuevos flotes de la enfermedad, esa es la gran batalla en la cual tendríamos que estar todos. ¿Cómo lograr que no existan nuevos flotes de envergadura en el país? Desarreglar todas las capacidades, yo creo que la experiencia sin lugar a duda va a incidir en todo lo que hemos aprendido del mundo y lo que hemos aprendido en la construcción de las capacidades en nuestro país para su enfrentamiento. Y también reducir los riesgos y las vulnerabilidades que puedan presentarse para evitar tener brote en Cuba. ¿Cuáles son los indicadores? Yo creo que están en pantalla y se han estado presentando. Bueno, la tasa de incidencia, el índice reproductivo. Nosotros hablamos mucho de tasa de incidencia aquí, pero no hablamos de índice reproductivo normalmente a la población. Es una fórmula matemática compleja que hay que hacer. Los casos activos, que son los casos ingresados, que son positivos, el número de casos positivos con fuentes de infección conocidas y los eventos de transmisión local, que también nos mencionamos con frecuencia. Ahora, cuando hablamos de tasa de incidencia, estamos hablando del número de casos nuevos dividido entre la población que está expuesta o en riesgo de la enfermedad. Y ahí donde sale el indicador de 50 casos contra el número de la población que está expuesta en un lugar y un periodo específico. Eso nos da los números que normalmente manejamos aquí y expresa el riesgo de padecer la enfermedad. Que como usted ha mostrado ahí, está disminuyendo. Ha venido disminuyendo. Y lo que nos hemos propuesto como indicador para cambio de fase es que la provincia tenga un comportamiento a la disminución. Por lo tanto, esto es un indicador que el país viene cumpliendo de manera general y lo llevamos hacia cada una de las provincias. Que eso es también bueno explicarlo porque a veces algunas personas dicen no, tiene que estar en cero el indicador. No exactamente es así, ¿no? Nosotros queremos estar en cero. Lo que sabemos es que nos vamos a demorar para estar en cero. Es decir, nosotros estamos esperando siempre que pueda aparecer y vamos a seguir buscando casos. Y por eso el llamado que siempre hacemos es el cumplimiento de todas las medidas y la responsabilidad y la disciplina. Y esa tendencia o ese comportamiento de la tasa de incidencia de disminución se ha mantenido como se vio en la gráfica que presentamos. Cuba hoy está en un 0,93% de tasa de incidencia. En los últimos 15 días un 52,3%. Y La Habana, que la estamos siguiendo de manera diferencial, tiene una tasa de incidencia de 4,73%. O sea, en Cuba se ve 93, La Habana 4,73%. Pero La Habana disminuye en los últimos 15 días en un 50,5%. Es decir, más de la mitad de su tasa de incidencia en los últimos 15 días. El índice reproductivo. Cuando hablamos de índice reproductivo, es el número promedio de casos nuevos de la enfermedad que puede causar un individuo. Es decir, un individuo que se enferma, como promedio, ¿cuántos casos puede infectar en el transcurso del periodo infeccioso o de contagio? Este es un parámetro que proporciona una medida de la velocidad y severidad de la propagación de un patógeno. Se dice que hay una menor probabilidad de propagación cuando está por debajo de uno. Es un indicador que se le llama error y que refleja esto que estamos hablando del índice reproductivo. Y lo hemos planteado para las diferentes fases. En la fase uno, cuando está hasta uno. En la fase dos, cuando ya baja de uno. Y en la fase tres, cuando está por debajo de 0.95. Eso es un indicador de seguridad. Es decir, que no hay una velocidad severa de transmisión de la enfermedad. Reitero, la posibilidad de que un individuo infectado, ¿cuántos como promedio se puede enfermar? Hoy Cuba está en un índice reproductivo de 0.28. Es decir, que está muy lejos de ese uno. Y La Habana está en 0.16. Es decir, bueno, Cuba tiene, o no, porque es que el valor de Cuba tiene en cuenta el resto de los casos que hoy tenemos en el país y La Habana en 0.16. El tercer indicador son los casos activos. Y los casos activos son los casos diagnosticados que se encuentran ingresados. Y ese sí habla siempre de la mayoría de la dispersión de casos. Cómo se comporta en cada uno de los territorios. Cuba, como expliqué, tiene 58 casos activos, o sea, 58 casos enfermos confirmados ingresados. Eso habla de un 2,5%. Y La Habana, de esos 58, tiene 55 casos. Hoy ingresados, es el 4,3%. ¿Cómo lo previmos para las tres fases? Bueno, la fase 1 es cuando tengamos menos de un 5% de casos activos. Un 5% o menos de casos activos. Por lo tanto, Cuba hoy lo cumple, porque está en 2,5% de casos activos, y La Habana cumple ese indicador para esa fase porque disminuyó en el día de hoy por debajo de 5. Ahora, ¿cuándo hablamos de la fase 2? Cuando está en un 3% o menos. Por lo tanto, ya Cuba tiene el cumplimiento de la fase 2, porque está en 2,5%, pero La Habana no tendría las condiciones para pasar a la fase 2 porque estamos previendo que el 3% o menos de casos activos. Y la fase 3, cuando el 1% o menos de casos activos se encuentran ingresados. Está claro que cada uno de estos indicadores tendrá siempre un análisis cualitativo. Yo creo que es imprescindible para cualquier decisión que se tome oportunamente. El indicador número 4 es el número de casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 días. También estuvimos hablando sobre eso. Hablábamos hoy que Cuba, más del 91% tiene conocida hoy la fuente de infección. Y eso habla de calidad de las encuestas epidemiológicas, de buscar exactamente dónde se enfermó el individuo. Y eso es de las cosas que estamos buscando. Que no hay una dispersión de casos sin identificar la fuente, que es lo que nos permite cortar la transmisión. La Habana está en un 93%, La Habana lo cumple, aunque cuando miramos los municipios de La Habana por dentro hay indicadores de este tipo que no los cumplen. Es decir, como provincia los cumple, pero hay indicadores que los tiene comprometidos. Y ya lo específicamente de La Habana, que es quien tiene la mayor transmisión en los últimos 15 días. Y el último indicador, que son los eventos de transmisión local, también lo explicamos. En estos momentos tenemos dos. Uno debe cerrar, pero tampoco lo limita que podamos tener eventos de transmisión local. Cuando hablamos aquí de las etapas en que Cuba va a ir moviendo su fase, el movimiento de enfrentamiento a la pandemia, nos vemos que nunca llegamos a la fase epidémica, nos quedamos en el caso de los conglomerados nacionales, en las transmisiones locales. Bueno, nosotros podemos tener transmisión local y no tenemos retroceso como país. Y, como expliqué, trabajar sobre los eventos, estar presente en un territorio determinado, en un consuelo popular, en una cuadra, o en un centro laboral, que cada vez tendremos que lograr que sean menos. Y eso no significa, pero sí es importante a la hora de hacer una evaluación. Y, como expliqué, siempre tendremos en cuenta elementos cualitativos sobre la dispersión de casos y el control en el tiempo.